Oh mierda Luego me... Luego me fui a Colombia 2017 Pero me dicen que son colombianos Maltrato animal en Terraria Esa cosa Aunque existiera en la vida real Y tuvieran conciencia y pudieran Sufrir Deberían de morir Esos gusanos wey Y seguro si existen pero son chiquitos Me da igual Maltrato super animal A esas bestias wey Pinche slime Adios Ahorita salgo y mato A un conejo no hay problema wey Algo se murió creo wey Ay me van a estar esperando Allá afuera hijos ¿Es de noche o es de día? Creo que es de noche Si es de noche Están cayendo estrellas ¿Qué es esto? Spawn A ver Voy a tratar de buscar Nomoca aquí Anda a ver si puede ser el báculo Baculeame esta A ver Voy a hacer todos estos lingotes wey 15 lingotes Creo que me están rompiendo la puerta wey ¿Puedes entrar? ¿Vas a entrar? ¿Me están rompiendo la puerta o no? Ok no puedo dejar que me acorralen Así no wey ¿Rompen puertas o no? ¿No pueden? Atrás bestias Atrás Pues es que yo juego Minecraft Yo supuse que si golpean puertas Pueden abrirlas wey Mierda tengo otro Tengo otro Hijo de perro Correle No mames No mames Esto es imposible Pero si ya estoy muerto Yo soy invencible Me da igual wey Ok Mi dinero se perdió Si es que quedó dinero en el piso Estamos seguros Yo me creé una cuenta de Instagram Y luego al rato tenía una seguidora de 50k Y era inglesa Ha de ser de esas que luego siguen a cada gente Dicen Vete ¿Cómo? Suscríbete a mi OnlyFans Si te mando fotos Solo 5 dólares Mira el yunque de hierro Es lo que yo quiero Ya tenemos yunque Ok yunque ¿Qué más? ¿Puedo hacer un látigo morado Para azotar a mis enemigos? ¿O qué es esto? Gancho Gancho de amatista Puedo hacer un báculo amatista Herramientas de cobre Cofre que decías tú No ¿Qué? Quiero hacer un látigo Para cachetear a gente ¿Cómo que báculo? Quiero cachetear gente Pero Las estrellas Son útiles ¿no? Hola Dani Madrid Eso no es látigo Ya vi que no es látigo Pues me voy a hacer el báculo Lo más te vale que sea buena esta cosa A ver 7 A ver hijo No pasa Ok Quiero más estrellas Ven Y las estrellas eran para eso ¿no? ¿Cómo? Ahora Está bien serio Con que quiere tener un látigo Sí, sí Consigue estrellitas ¿Cómo uso las estrellitas? Ole En crafteo Oh Cristal Ok Ok ¿Y entonces por si se me acaba el maná O cómo lo uso Güey ¿Cómo uso esto? Aumenta el maná máximo en 20 De forma permanente ¿Cómo me lo meto güey? ¿Ya me lo metí? ¿Qué le pasó? Pues creo que me lo comí güey Ya no existe Ya no está La estrella Ya no existe Lo metí al corazón Y desapareció ¿Cómo quiere inventar? Ah ya lo vi Ya lo vi Cómelo Como güey Ah Ah Papá Por el culito Ahí está Listo Ya, ya, ya A ver Ahora sí Déjenme en paz Voy por mis estrellas No, por aquí no era Es imposible Cuando hay 10 en tu casa Pociones de maná Pero ni hace daño a este báculo Ni saca Cosas grandes Muchas gracias Dani Mira 7 Ponte el 7 Ah, no tengo maná Ok, otra Ya me puedo craftear otra Crafte otra Ok, ya no me la como Ya están 3 estrellas ¿Cuántas estrellas puedo tener? No lo sé ¿A dónde? Ah, eso pensé Quiero matarte, ojo del mal Atrás Cierto, saltan Los zombies saltan Me dio 3 Otra estrella Ah, me recuperaron El maná Creo Cada una es 20 maná Sí Y son 10 Puedo tener 10 ¿Y qué me recalgo el maná? Ok Poción de recuperación Poción de minería 10 minutos Voy a usar esto Ok Ya Mi conocimiento Está aumentando Me estoy volviendo Un genio Espérate Oh shit No me la quería tomar ¿Cómo me la tomé? ¿Qué ve? ¿Por qué se la tomó El imbécil? Ok No hay de otra Ya no hay mesa De trabajo Repito, chicos Hola, verga Soy una máquina Güey ¿Y crees que yo voy a saber Que la ves Para tomar pociones? ¿Crees que yo voy a saber eso? A seguir minando Se me fue No quería apretar la B No sé ni qué estaba tratando de hacer Pero no quería apretar la B Creo que quería picar espacio No sé qué quería picar No lo hice adrede, güey A ver Aquí hay una señora mamá, güey Una slime mamá Mira, aquí hay hierro Dame Dame hierro Entonces, si ya me tomé La poción de minería Tengo que minar Ok Oh shit Listo El jugador está En 190 bloques ¿De qué hablas, güey? ¿Cómo que desapareces Después de 5 minutos? ¿De qué hablas, güey? Ah, los monstruos Ah, ok Gracias por la información ¿Por qué nadie apoya cuando juegas Terraria? ¿Por qué este juego es para ti, bebé? ¿Y luego? Estamos tú y yo, hijo A ver, mierda ¿Qué me quería hacer con hierro? ¿Y si me hago un pico de hierro? Sería como tener la poción siempre, ¿no? A ver, aquí me va a partir mi madre, güey ¿What? No sé cómo puse eso ahí Ah, no hay agua Estoy yo, estoy pintando ¿Qué pintas? ¿Y con qué? Mira, la mamá sigue aquí ¿Eres mamá? Slime amarillo Curativa Posión y curativa menor Ok Voy a matarlos a todos ustedes Ah, no, ya sé cómo los voy a matar, güey Ya sé cómo los voy a matar Perdón, ya sé, ya sé Pero es que está grande la señora Es... Es mamá Es abuela Así le vamos a poner, güey Esta técnica de asesino hacker, güey Mierda Puta madre, ejete de mover Easy kill, easy win Además, las mamás son mucho más gordas No las quiero conocer entonces Ahí se me acaban las flechas Ya no tengo mucha madera Creo que tenía... Sí tengo otra mesa de trabajo Qué pendejo La de mi casa A ver Tonta ¿Por qué no se electrocuta? La están electrocutando literal a la slime, güey Creo que estoy matando al bebé, güey A esa cosa que está ahí flotando ¿Sí se muere? Mira, estrías ninja, creo Muérete, peli ¿Esas cosas dan algo? Sí Te voy a matar, eh No sé qué das Pero esto sí siento que es maltrato animal, eh Ah, varas luminosas, güey Ok Pues a seguir bajando, Rick Te la vas a coger No No Sí, así Son como antorchas acuáticas, ¿no? Que se lanzan y se pegan a la pared, güey Como bengalitas, güey Ok Más cobre ¿Y esto qué? Ocho de plata Muy bien Dinero que no voy a utilizar Porque me voy a morir, seguramente Las cosas como son, güey Ah, ok Eso sí las combino con... Ok Maltrato de slime Con maltrato Los slimes empezaron Algo se está muriendo aquí abajo Aquí están abajo Mira, más cobre Soy rico en cobre Los murciélagos me la pelan Como en Minecraft Mira, mucho cobre, güey Mejor tengo mi poción minera Por eso, como los de Minecraft, güey Mira, hierro Aunque aquí están escondiendo Todas las menas de material Que necesitaba yo, güey Creo que sí quiero Yo sí lo quiero, güey Quiero herramientas de cobre Algo se anda muriendo por aquí Mira, aquí hay algo ¿Hierro o qué es? Plata Encontré plata Hemos encontrado plata, señores No sé para qué sirve Pero encontré plata Ah, mi pico es de cobre Ah Pero pendejo Y tu hacha Perdón ¿Me van a dar su mensaje en el Discord? Ok ¿Quieres que lo cheque en stream O lo checo en privado? Para que se vean en el directo Lo checo aquí al lado En la otra compu A ver ¿Qué tenemos por aquí? Una cascada Que lleva al infierno ¿Verdad? Hmm ¡Ey! Es esto lo que me atacó, güey Pisé esto Sí, placa de presión Me la pelaste, güey Ok Hay un cúmulo de slimes Allá abajo Tú no sé ¿Para qué farmeo cobre? El cobre no sirve para nada Allá abajo hay hierro, güey Tengo que bajar Oh, shit No pongas antorchas, oh, tonto Mejor sería quitarnos el agua de encima Eso Cáete toda Cáete Se fue Se fue Pero todavía queda este chorrito, güey Ah, maté algo Maté algo No sé qué maté Pero maté algo Creo que un pez, güey Ahí está Se fue el agua Ponlo en stream ¿O qué? Me llamo Sasuke Uchiha ¿Mataste un gusano? ¿Maltrata animal? Pues ¿para qué se me cruza? Aparte los gusanos se merecen morir Es asqueroso, güey Qué bueno que lo maté, güey Se maté a su papá hace rato Se me cayó Mira la manita ¿Del juego ese raro? A ver, señores Se me tranquilizan, por favor, eh Se me tranquilizan Los quiero tranquilos a ustedes Ok Los voy a matar Pero quédense quietos Hijos de la vida Quédense quietos Gracias Puta madre con ustedes Quédense quietos ¿Sabes qué? Me voy a hacer las de... Ah, no, pero hay agua No se van a quemar tanto, güey ¿Tú también eres asqueroso? Yo no soy asqueroso Soy un poco otaku Pero igual Quitan más las de fuego Pero a ver Si hago flechas de fuego Mira, voy a hacer 10 Mira, 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 mira Cómo no se queman, güey ¿Dónde están? A que le doy uno ¿Dónde están las de... ¿Por qué no se equipan las de fuego? Bueno, se está quemando Lógica No existe en este juego ¿Por qué no te quemaste ahora? Ok, ok Adiós Puta madre ¿Ya muérete? Gracias No sé qué le pasó a los demás, güey Ok, pueden venir Sube, 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 sube Sube Rompe esto primero Sube Sí, sí pueden venir A menos que... Tengo una idea Corre 9, 9, 9 ¿Dónde está el 9? ¡Listo! ¡Ya no pueden venir! Este lugar es mío ¿Y esto es oro o qué es? ¡Eso! ¡Yo soy genio! Ya estás menos... Ahora tráguense el agua Débiles Mortales Ah no, por ahí sube, ¿verdad? ¡Ahóguense! ¿Por qué no baja el agua? Algo suena muy raro Algo está haciendo daño Allá abajo, güey ¿Qué está pasando Allá abajo, güey? Algo está haciendo daño Allá abajo, güey Ese slime Trae algo Adentro ¿Cómo que Twitch Se robó 400, güey? Sofi 18 ¿Cómo es que Juan No te invitó a su casa? ¡Qué maldad! Ya sé Yo quería chupar ahí No se pudo Literalmente Me llamo chupete La medida del rojo Hace el morado Güey, algo le está haciendo daño Aquí abajo No entiendo Alguien está llorando Bueno, no llorando Chupando algo Está raro Allá abajo, güey No, no te compres El 12 horas, David Hijo de tu madre Ok ¿Qué tenemos aquí? Ok De hierro De hierro Vamos a salir Yo creo que la mejor forma De regresar a la casa Es morir, ¿no? ¿Eh? Perdemos dinero Pero Es como un fast travel ¿Eh? Y azul y el verde Hacen mágicamente Caca Ok ¿De qué hablas? Hijo de tu madre Ahí se me fue la poción De los De super minar, güey Pero no da igual Voy a hacerme mi casa De cobre Literal Sobra el cobre Qué robos Si haces Te digo Pendejo Al menos Vendelo Ok ¿A poco crees Que va a ser mi casa De... ¿Se puede hacer la casa? Voy a hacerme una casa De cobre, güey Puedes dinero Hágase armor De cobre Ah, mira Uno que sí piensa Armadura de cobre ¿No? Pero pues lo que tengo Es una mierda También es de madera Lo que tengo yo ¿De qué quieres que la haga? ¿De oro? Como tengo 10.000 de oro Ahorita en el bolsillo Guardaditos ¿Verdad? Lo hago de oro Ese tiene plomo adentro Lo va a hacer Unos setas ¿Por qué tiene plomo adentro El niño? ¿Qué pedo? Malditos setas Para el lobby ¿Por qué sí? Ok, no va... Ya sé que hay plata aquí O hierro Es una de esas dos Pero no voy a ir por ella A no ser Que los mate a todos Yo creo que es lo que voy a hacer Estoy en rango del báculo Como que hago un hoyo, ¿no? Como si quito esto No llega, güey No llega No, ¿sabes qué? No, mejor no Ni hago mamadas Quiero llegar a eso de ahí El único cosa que tiene De stickers Emotes Pero me conformo Pues es que tengo que ser Un streamer más grande Para tener más de esas cosas No puedo poner más Hace Y que venga el demoledor Y los explotas Así bien chingón Cuando quieras volver a casa Tómate la pasión De recuperación Te teletransporta A casa ¿Y cómo sabe cuál es mi casa, güey? ¿Ya está marcada en el mapa? ¿Cómo puedo...? ¿No puedo mover el mapa, M? Ah, ok No me lo... Me marca el spawn Porque es de la FBI Ya bajé bastante, eh ¿Cuánto...? Ala No me jodas, güey ¿Cuánto falta, güey? Ok, voy... 40% abajo Estoy demasiado abajo, eh ¿15%? Es que mira, la última vez que jugué así mucho, mucho Terraria Fue un año nuevo Fue como año nuevo del 2017 o 18 No sé qué año era Y me acuerdo que cuando bajabas mucho había como un infierno Y te morías Que sí Estaba lleno de lava todo eso allá abajo ¿15%? Ok, oro ¡Oro! Ya puedo tener mi mansión de oro Ya puedo tener oro Ya puedo tener casa de oro, papá Casa de oro Ahora el momento de cuerdas ¿Y qué? ¿Crees que voy a saltar de aquí a acá con las cuerdas? ¿O qué? ¿Malgastador de tiempo? Tonto, tonto ¿Eh? ¿Quieres solamente que pase el rato para parar directo? Si ni sé a qué horas me voy a ir Me voy a ir cuando me aburra de Terraria A esa hora voy a acabar el directo ¿Qué es eso? ¡Hay un corazón! Mío Mi corazón Rompecorazones ¿Y qué me dio? ¿Y come? ¿Ya? ¿Ah? ¿Me lo como? Tengo más vida para que se tarden más en matarme Genial Creo que tienes que poner follow watch o algo así No sé mucho de mis propios comandos Ahora sí voy a usar tus cuerdas, tonto Ah, mierda Pero una antorcha ahí Ok ¿Cómo hacemos esto, güey? Ok No, no llego ya A lo mejor hago esta grande Sí, mejor hago esta Qué complicadas las señoras cuerdas, güey Ok Esto va a estar difícil, güey Parkour No puedo, güey ¿Ya sabes qué? Aquí Pero estoy pendejo, güey ¡Oh, shit! ¡No, déjame en paz! Las cosas pasan Porque pasa, güey Así me guardo Para un momento más importante La poción de recuperación, güey ¡Oh, shit! Se me olvidó que hay un hoyo en mi casa No mames ¿Dónde están las...? Mierda Los zombies también pudieron haber usado mis cuerdas Hay un ojo morado Están rompiendo mis puertas ¡Ay! ¿Y por qué no dices que los zombies no usan cuerdas? ¿Cuál cinco lagartijas? Estoy rodeado Ya que se vayan Ya es el día Ya, ya Hoy madrugo Para afuera ¡Adiós! 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 Gracias.